Hoy es un día Hoy es un día para empezar Mi pasado quedó atrás Ya no voy a llorar Es tiempo para sonreír Es tiempo para celebrar Es tiempo para sonreír Es tiempo para celebrar Canto y danzo y grito Para ti Canto y danzo y grito Para ti Vivo feliz, vivo feliz, vivo feliz, Jesús Vivo feliz, vivo feliz, vivo feliz, Jesús Hoy es un día para empezar Mi pasado quedó atrás Ya no voy a llorar Es tiempo para sonreír Es tiempo para celebrar Es tiempo para celebrar Canto y danzo y grito Para ti Para ti Canto y danzo y grito Para ti Vivo feliz, vivo feliz, vivo feliz, Jesús Vivo feliz, vivo feliz, vivo feliz, Jesús Música Canto y danzo y grito, vivo feliz, vivo feliz, Jesús Vivo feliz, vivo feliz, vivo feliz, vivo feliz, Jesús Música Música Gracias por ver el video.